Yo voté en blanco por orden de Madrid en el año 1964 y no puedo dejar de pensar la satisfacción que me provocaba esa orden porque era la orden de un proscripto, de un exilado el exilio es algo muy fuerte tan fuerte es que desmiente un poco la idea de orden me gustaba la orden dada por alguien que había sido anulado, derrocado me gustaba la expresión de Marechal, el poeta de puesto me parecía que era correr la suerte del exilado por lo tanto la expresión contundente de la orden se me suavizaba enseguida por la capacidad que tenía esa palabra de desmentirse a sí misma, de parecer frágil y sustentable algo que no muchos iban a seguir ¿por qué seguir la orden de alguien que había perdido el poder? que el lazo extraño reunía a muchos, en este caso jóvenes con un personaje que ni habíamos conocido yo lo había visto alguna vez pasar por el ferrocarril que estaba cerca de casa tirando juguetes por supuesto era chico y me interesaba esa escena pero después me interesó menos, así como ahora me interesa nada pero me sigue interesando que voté por una orden y me sigue persiguiendo la idea de si la política sigue siendo esas órdenes colocadas bajo distintos fundamentos, explicaciones este personaje tan importante en la vida de la Argentina en realidad dijo muchas veces que él no le daba órdenes lo dijo tantas veces que parece hoy extraño recordarlo como alguien del cual decíamos vino la orden de Madrid, vino el cassette de Madrid porque siendo militar y la idea de orden viene del mundo militar y la idea de conducción viene del mundo militar esa idea prosperó y sigue él dijo como era un exilado y tenía cierta sensibilidad respecto a perderlo todo la CUP le escribe en el año desde la ciudad de Colón una ciudad penosa acostada en una de las salidas del canal de Panamá aquí me tiene solo con el ruido de la Remington que el nombre parece militar pero era la máquina de escribir escribiendo solo por las noches luchando bueno, estaba luchando escribiendo cartas y parte de lo que llamó su doctrina otra palabra que también es extraña para mí hoy es muy extraña era el pasaje del mundo militar al mundo político es decir, a la persuasión como era un retórico la formación militar en la época de Perón era una formación fuertemente retórica dar una orden es parte de la retórica la persuasión más todavía eso viene de Cicerón, de Quintiniano todos lo definen así la capacidad de persuadir que es algo que el último Perón escribió muchas veces en sus cartas por ejemplo la idea de que podía morirse hoy es difícil imaginarse a Perón combatiendo al final contra los montoneros furioso comprometido con decisiones y órdenes muy feas como efectivamente está comprobado es muy difícil imaginarlo en una reflexión que es una reflexión de mucha delicadeza puedo morir, me pueden matar y por eso escribe una frase definitiva en caso de mi fallecimiento delego en usted el mando dice el mando de modo que seguía pensando en esos términos pero después continúa su palabra será mi palabra sus decisiones serán mis decisiones y otra frase más que no recuerdo es decir, pensaba el legado en términos personales cosa que después abruptamente cambió por la idea de que el regatario recibía el don, digamos, era el pueblo por lo tanto ya no había más personas pero la idea de persuasión la explicaba así es el necesario pasaje del pensamiento militar al pensamiento de la sociedad civil bueno, yo tengo la sensación de que muchas veces en el kirchnerismo predominan secuelas y recuerdos mal elaborados del mundo de la orden justificado por muchas razones que no se me pasan por alto la situación internacional el tipo de operaciones que hace la oposición y ahí viene esta otra palabra de la cual todos somos responsables la operación política estamos muy seguros que no somos nosotros los que la hacemos pero no estemos tan seguros porque la operación política es un recorte que tiene calculados sus efectos y que no proviene de la fuerza social proviene de tecnología de la información tecnología de la creación de imágenes se hace en islas de edición forman parte del tejido comunicacional muy profundo son hechos que de repente se despiertan súbitamente la conciencia de personajes que tienen un lazo con el humanismo definido con toda la generalidad que podamos dar de esta palabra aunque estén involucrados dentro de ese sistema por ejemplo el soldado Snowden que cumplió un papel fundamental al dar a conocer claves del Pentágono de la CIA y que Cristina en un gesto fundamental fue a visitar a Moscú ese fue un gesto fundamental de Cristina porque es la cúspide de la forma última del capitalismo contemporáneo el capitalismo informático de la información como parte del dominio y de la orden siendo que no parecen órdenes no parecen órdenes las que recibimos mientras consultamos la computadora pero hay órdenes encubiertas ahí que definen qué calidad de sujetos somos al consumir lo que consumimos consumimos fundamentalmente información entonces para abreviar mucho lo que quiero decir hay en las acciones del kirchnerismo y defino acción como diferente a la operación muchos restos de operaciones muchos restos de operaciones porque vivimos una sociedad llena de operaciones hay diarios importantísimos la línea de un diario importantísimo que se está arruinando no porque lo ataquen de afuera se ataca a sí mismo con una soma de operaciones internas con todos sus periodistas haciendo operaciones que son recortes procedimientos que retiran de contexto una frase ese es interesante el procedimiento es el más interesante porque retirar de contexto es un ámbito de pensamiento analítico muy fuerte es una acción o una operación muchas veces necesaria porque la hacemos para comprender mejor un texto que puede ser súper abundante engorroso sacar de contexto una frase puede ser convertirla en una frase definitoria yo defino la idea de tragedia como sacar de contexto una frase por eso los políticos que no son individuos trágicos en su mayoría cuando se defienden dicen me sacaron de contexto cuando en realidad querían decir lo que dijeron y el contexto era una mera protección a la frase última que el periodista agudo sabe comprender y sabe recortar bueno esto no es necesariamente así hoy se puede decir que la operación de sacar de contexto ha perdido el encanto por eso tienen razón quienes protestan al ser expropiados en lo que más delicado tienen que es el texto que producen el discurso que hacen el sacar de contexto vale para las imágenes vale para las palabras y eso es lo que muchas veces también hacemos nosotros estamos muy influenciados por la forma del debate político acusan de corrupción acusamos de corrupción no digo que no sean válidas ni que no haya aprobanzas que la debe haber pero somos muy estamos muy espejados en el modo en que actúa la sociedad contemporánea que es este modo de la teoría de la información del sacar de contexto de la sustitución de la vieja acción política por la operación política y del día de que hay una orden por más que el inventor de la orden dijo quiero pasar a ser un persuasor no alguien que da órdenes bueno algo de eso pasó entre nosotros y por eso quiero terminar diciendo que lo que ocurrió con Eduardo Josami fue el peor producto de la política argentina fue el lugar donde estaba la orden donde no estaba la persuasión donde estaba la operación de sacar de contexto hecha creíble para todos cuando efectivamente estábamos ante una situación totalmente diferente porque no hay ninguna situación donde una palabra no tenga detrás una biografía o una historia que estamos obligados a tener en cuenta o sea la reivindicación de Eduardo es afectiva pero no es solo afectiva es una reivindicación política en relación al mal uso que en nuestra propia fila se hace de los recursos que tenemos para debatir política eso tenemos que mencionarlo también la idea de la orden una idea inconveniente yo creo que tenemos que aceptar el encanto que tenía la orden cuando le da un fraje la orden de Artigas diciendo el éxodo es emocionante porque en el éxodo las personas pierden lo que son ahí se pueden seguir dando orden pero la da la orden alguien que fue desclasificado alguien que fue apropiado alguien que fue expulgado de su mundo entonces no es solamente una orden es la formación de una comunidad nueva digo ya que se recuerda tanto Artigas es un gran mito argentino y uruguayo mito mito respetable mito más allá de que sin duda fue una vida real entonces la idea de la orden muchas veces hace que el político se dirija hacia la coyuntura de una manera que cree válida y seguramente no es para la coyuntura porque la coyuntura puede exigir una orden en un momento de urgencia todos lo conocemos yo me sentiría feliz otra vez que alguien alguien de su debilidad alguien que fue apropiado diga voy a dar una orden porque será una orden que la dará aquel que está en un momento de sufrimiento en un momento de lucha con sufrimiento entonces es más respetable esa orden bueno voy a referir entonces a la versatilidad que tiene nuestro personaje y quiero aclarar antes de decir esto que respeto profundamente a la presidenta la respeto profundamente porque si no no estaría acá pero al mismo tiempo creo que un grupo como este tiene que tener libertad de examen como decían los viejos luteranos para hacer una cita de ser propia porque no soy luterano en nombre de eso se formaron grandes ideologías en la humanidad el libre examen interpretar libremente la biblia bueno yo quiero seguir interpretando mis biblias libremente el discurso que hace la presidenta al mencionar la resolución 125 para mencionar este frágil personaje y por poco respetable para mi personaje comunito no estuvo bien porque era desmerecer el modo en que la fuerte identidad kirchnerista se forjó en estos años precisamente por esa lucha no valía la pena acusar de una falencia en la capacidad de hacer números al ministro de economía de aquel momento no vale eso a mi me retira algo del entusiasmo que me sigue provocando ese hecho que entre otras cosas fundó la carta abierta ¿qué hacemos con eso? no le encuentran dentro de un terreno riesgoso pero hacer política aún en la zona del pensamiento es entrar en terreno riesgoso yo creo que tenemos que discutir con la presidenta como se ha hecho acá discutir con la presidenta quiere decir respetarla más no respetarla menos quiere decir entrar en sus contextos comprender la situación en la que habla habló como una gran agitadora política que es habló como algo que recuerda el gesto de valentía de ir a visitar a un desertor de la CIA es un gesto profundo de valentía en este mundo y al mismo tiempo al recaer en las minucias de la operación política que también lo hace corre el riesgo de debilitar una memoria que es la memoria de la lucha de la 125 no fue por un error de Gustavo hubo ese error me acuerdo que una vez fuimos a la Casa Rosada y Alberto Fernández nos dijo un muchacho joven que comete errores bueno no es lo que dice ahora pero en ese momento dijo eso una peculiaridad de la política para decir siempre palabras diferentes de las que después lidiamos para saber cómo desdecirnos de ellas que es un poco lo que ocurre acá y las intervenciones que escuchamos es el drama del político no hay por qué no reconocerlo ni hay por qué no saber salir con elegancia de él con fidelidad hacia la capacidad que a veces tenemos de ser infieles también yo admito eso pero lo que no admitiría es seguir el camino que veo con preocupación que toman muchos de las fuerzas más vivaces que sostienen esta gran experiencia de gobierno que no me gusta hablar con un esloca no me gusta decir profundizar no me gusta decir el modelo el candidato es el proyecto mucho menos me gusta decir el kirchnerismo es el nombre que el peronismo tiene hoy revisar profundamente el peronismo es nuestra tarea profundizar es la tarea diría Bagrieto una mala reinterpretación profundizar y la oportunidad la da la historia permanentemente aquel bombardeo el relato del bombardeo que sacó Página 12 de un capitán escribiente formidable relato una de las mejores novelas no escritas como tales que se ha escrito en Argentina hay que ver lástima que Página lo sacó de su tapa pero a veces es una la forma no ritualista ni no legendaria de refrescar algo que sabíamos poco los soldados que murieron en el techo las baterías que se montaron los civiles que manejaron baterías todo eso son micro historias en la gran historia que tenemos que saber comprender respetar reactualizar para saber si acierta la frase que el kirchnerismo hoy es el nombre que viene del peronismo yo creo que no pero tampoco sé explicar muy bien qué otras cosas más tiene porque si la preside la máxima representante de esta experiencia acude a fórmulas que tienen sortilegio pero son antiguas por ejemplo decir que va a haber una jefa de estado y una jefa de movimiento es una fórmula poco conveniente me parece que buscar fórmulas mejores esa fórmula y acá tomo lo que dice Caparrino ojalá que no me recorden esta frase no es una frase para ser recortada es una frase para ser comprendida sin recorte son fórmulas que para la complejidad y heterogeneidad de la sociedad argentina hoy no es conveniente la responsabilidad de Cristina que es enorme y seguirá siendo enorme es buscar fórmulas mejores para el fundamental papel que va a seguir cumpliendo la Argentina papel que vamos a seguir respetando aceptando y que también tendrá que tener en cuenta discusiones como estas estas son discusiones libres y esta libertad se forja en la necesidad por eso la libertad no es libre la libertad es lo que podemos extraer de los momentos de necesidad incluso de coacción no me niego esos momentos en otro momento yo seguiría una orden como sería aquella del voto en blanco con orgullo y lo sigo diciendo con orgullo la orden de Madrid ahora bien no veo esas órdenes en eso y no cataría cualquier orden si la subiera con sentido y con significado profundamente histórico y las que veo rondando en el ambiente a veces son pobres copias de las operaciones que realiza la derecha internacional ni siquiera Argentina que es una pobre tributaria de la derecha internacional este grupo lo veo que expandirá su sabiduría y su presencia en la sociedad argentina si sigue explorando su propia conciencia el tema de la asamblea de hoy y de otras más va a ser que es carta abierta y cómo redefine su situación frente a la orden frente a las jefaturas si es que esta palabra debe seguir formando parte de nuestro vocabulario esta otra conducción también y cuento una pequeña anécdota yo cuando era ya que se me habilitó como Aurelio contó su historia como cuando era estudiante secundario yo estaba dentro de un grupo de revisionismo histórico estuve muchos años iba periódicamente a las reuniones de la calle Florida donde estaba el Instituto Juan Manuel de Rosa de revisionismo histórico cuya presidencia ejercía José María Rosa personaje que me gustaba mucho y del que hoy conservo una nostalgia evidente al gran expositor su tema era la batalla de caseros y por lo tanto el colegio secundario había recién caído Perón cuando lo decía secundario era una especie de personaje difícil para los profesores de la revolución libertadora se reunían para ver qué hacen con este muchacho rosista pero yo no me imaginaba que tenía tantas consecuencias en escuchar conferencias porque tampoco me gustaba lo que ocurría después por la calle Florida se salía a romper vidri no me gustaba era Tacuara que iba a las conferencias de Pepe Rosa bueno ese revisionismo histórico lo he revisado de muchas maneras y es una persistencia en la sociedad argentina ese revisionismo lo obtuve el profesor de historia del colegio secundario un personaje que se llamaba Paprodnik Paprodnik y era discípulo de Ravignani ahora Ravignani era un rosista un rosista suave era un revisionista un revisionista suave y era radical hoy lleva el nombre Ravignani el Instituto de Investigaciones de la Fuerte de Filosofía y Letras un rosista radical como hubo muchos como el propio Rigoz engalbadamente un rosista radical Alén mismo era el hijo de un un arcado que era de la policía de Rosa era el padre de Alén bueno eh así era antes de hacerle un discurso de Ravignani en la Cámara de Diputados era diputado también radical defendiendo a Rosa y diciendo eso sí no coincido con la idea militar de conducción que tiene el peronismo eso me tocó nuevamente como que esos discursos de repente hacen reaparecer los recuerdos de un joven que iba a esas reuniones y alguien ya adulto que viene de estas asambleas y dice sí a mí tampoco me gustaría la idea de conducción me gustaría que trabajemos en poner la necesaria situación de quien ejerce una influencia de que ejerce la primera magistratura de que en su exilio digamos que no va a ser un exilio provocado por ningún golpe va a terminar su mandato constitucional cumplirá un papel que tendremos que redefinir y que la presidenta misma debe colaborar mucho en redefinir tiene elementos discursivos para hacerlo experiencia histórica para hacerlo y un fuertísimo reclamo de transformación de la sociedad argentina también para hacerlo bueno